hola qué tal amigos bienvenidos a este segundo vídeo de a esta segunda parte de cómo configurar un diseño de página les recomiendo que si no se han visto el primer vídeo o la primera parte se vean primero ese vídeo para que no estén perdidos y así que comencemos también les voy a mostrar esta herramienta imprimir títulos que es supremamente importante se las recomiendo por qué porque si vamos les voy a mostrar en archivo imprimir miren el encabezado de los títulos al yo pasar a la siguiente hoja ya no me ya no se visualizan cómo hago para que en cada hoja se visualicen los títulos y lo vamos a hacer de la siguiente manera nos vamos para imprimir títulos y donde dice repetir filas en el centro superior aquí vamos a seleccionar la primera fila que es donde se encuentran los títulos presionamos acá en el cuadrito y presionamos aceptar o nos vamos a cada vista preliminar para que visualice es como ven en cada hoja ya se ve los títulos es una herramienta muy 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 buena que nos permite presentar una información más visual ahora quiero que miren y le vamos a poner en un encabezado y un pie de página a nuestra hoja y cómo lo vamos a hacer vamos para encabezado y pie de página y vamos para personalizar encabezado es muy importante reconocer cada ítem donde nos muestra lo siguiente aquí nos dice insertar el número de páginas es decir que nos va a mostrar el número de páginas que se encuentra en la hoja yo quiero por ejemplo voy a colocar que aquí en la parte derecha me coloque la fecha y la hora de hoy también voy a poner acá en la parte central que me coloque el nombre del archivo en este caso se se llama libro 1 con el nombre de la hoja entonces le voy a poner acá un guioncito como para que se separen y me coloca el nombre de la hoja y aquí en la parte izquierda le quiero colocar una imagen para que en cada hoja me salga puede ser un logo puede ser lo que ustedes deseen en este caso presionamos ahí en insertar imagen desde el ordenador voy a colocar esta presionamos aceptar y aquí me va mostrando como una vista previa de cómo se va a ver como ven el nombre del archivo el nombre de la hoja la fecha de hoy y la hora voy a y vamos a colocarle un personalizar pie de página es la parte de abajo donde quiero que en la parte derecha pues me coloque el número de la hoja en la que se encuentra y que me coloque también el total de todas las hojas que voy a imprimir que sería esta parte presionamos aceptar y como ven vamos a presionar aquí en vista preliminar si ven como pueden observar en la parte superior pues ya me aparece esta información voy a bajar la margen para que se vea el logo entonces ven aprendí enseñen y aquí como pueden visualizar pues aparece libro 1 hoja 2 la fecha la hora y acá abajo en la nos aparece el número de la hoja y el total de hojas y si yo me desplazo por cada hoja me va actualizando el número de la hoja en la que se encuentra y el total y la hoja sigue intacta si tú de pronto quieres colocarle un título al personalizar encabezado pues le puedes colocar donde diga por ejemplo informe informe mensual y le podemos aplicar el formato que deseamos ejemplo si yo quiero este le quiero colocar en negrilla que sea mucho más grande a poner 20 le voy a poner negrilla a esta información también para que sea más grande y se visualice lo puedan visualizar a la fecha también y al pie de página también le voy a colocar formato si nos vamos para archivo imprimir como ven miren ya como me sale la hoja me sale el logo me sale el nombre informe mensual el nombre del archivo el nombre de la hoja si lo desean la fecha la hora y me sale el número de la página actual y el número de todas las hojas que me se lleva todo el informe y si voy pasando me va respetando lo que yo le quise colocar y me va actualizando la hoja bueno esto era todo lo que tenía para mostrarles de cómo configurar un diseño de página espero que les haya gustado espero que les haya servido mucho y no olviden que la mejor manera de aprender es enseñar si les gustó este vídeo no olviden darle me gusta y hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!